No puedo creerlo, estuve hablando como pe**a y no había grabado, no había empezado a grabar, que horror. Yo ya les conté todo el resumen de todo, mis días y no había grabado. Bueno, de hecho ni siquiera se grabó cuando empezó a grabar. Buenos días, el día de hoy es día... Miércoles 11 de Octubre, les digo, ya había grabado todo esto, pero no sé si no habían picado para grabar. Pero hoy es el cumpleaños de Madeline, desde ayer estaba que quería grabarles vlog, pero no lo había hecho porque andamos enfermos. Bueno, más yo y los niños, Erick como que apenas y lo anda queriendo chingar. El día de hoy, les digo, es miércoles y es su cumpleaños de Madeline. Sí, realmente no vamos a hacer nada especial, este, Madi pues aún está chiquita y todo. De hecho, ya habíamos como, estábamos como en que si le íbamos a hacer o no le íbamos a hacer fiesta. Porque realmente el año no la disfruten y nosotros con Betito nos quedó muy mala experiencia su primer fiesta. Y a veces uno gasta mucho, entonces le dije a Erick, pues sabes que, este, mejor nada más vamos a comprarle su pastelito. Así como le hicimos a Betito y así. Pero, este, también íbamos a comprarle pastelito y todo, pero nosotros queríamos que estuviera mi comadre, pero mi comadre no está. Anda, anda de gira artística. Y, este, pues nos vamos a esperar hasta que ella regrese, que va a ser como en más de una semanita por ahí. Entonces, este, pues no va a haber todavía pastel. Y aparte, pues andamos moquientos, ¿verdad? Entonces, este, nada más le quiero tomar ratito unas fotos a Madi. Pero les comentaba que Betito está en la escuela. Hoy va a salir a las once y media de la escuela. Entonces, este, ya no va a tardar en que tengamos que ir por él y vamos a almorzar chilaquiles. Cuando está Erick aquí en la casa en la mañana, tengan por seguro que siempre se va a almorzar chilaquiles. ¿Verdad, flaco? Flaco, estoy hablando. ¿Quieres frijoles o no? ¿Con quién vas a querer entrar? ¿El doctor, tu mamá o con papi? A ver, voy a picar la foto. ¿Lo pica? Sí, sí, salen muchas fotos. Oigan, ya no les había grabado porque me puse a hacer qué hacer. Luego, Betito tuvo cita. No sé si les conté en la mañana. Tenía cita para, para ver si escuchaba bien. Y salió temprano de la escuela, lo fue a recoger Erick. Y lo llevamos ese ratito a la cita. Dijeron que todo había salido bien. ¡Ea, ea! ¡Maddy! Esa fue la, esa cosita que les digo que le compramos por su cumpleaños. Y es como para pucharse, para, sí, como para caminar, pues. Para que aprenda a caminar. Bueno, la cuestión que les digo, lo llevamos a los oídos, este. Y ya llegamos a la casa desde ese rato, pero. Bueno, llegué luego, luego a hacerte comer porque yo ya tenía hambre y Erick también. Y hice unos filetes de pescado con espagueti y frijoles. Y ahorita ya estoy calentando tortillas para que comamos. Frijoles de lata. Miren. Ahí les voy a contar la historia de don Erick. Erick cuando era muchacho y no vivía. Niño. No, muchacho. Bueno, niño, muchacho, ¿verdad? Porque estaba chamaquito. Muchacho. Este, cuando no estaba tan viejo como ahorita. Ajá, regreso. Y vivía con mi suegra. El hombre no comía frijoles de lata, ¿eh? Si mi suegra llegaba a hacer frijoles por, no sé, para salir del apuro de lata, él no comía, ¿eh? Y le exigía a la mamá frijoles de olla. Siempre, dice mi suegra, que ella siempre tenía que tener frijoles en la casa porque Erick era bien especial, bien piquera de noama. Tiene que haber frijoles y punto. Y dice mi suegra, y yo siempre le decía, el día que tú te cases, la vieja te va a dar frijoles de lata y ni vas a rebuznar. Miren. Boca, boca de profeta tiene mi suegra. Porque yo le doy frijoles de lata y come. Sí, sí, razónga. Sí, razónga, suegra. Pero se los come. Y ahorita va a comer frijoles de lata. Porque a mí me encantan los frijoles de lata. Pero, obviamente, los mexicanos. Porque una vez que lo compré de las latas, esas de aquí, de los americanos, saben, horrible. Pero, este, a mí sí me gustan los frijoles de lata y Erick no. Y a mí casi no me gustan los frijoles de olla. Creo que es lo único, como que no me late así, bien, bien mexicano. Necesito tener bien hartas ganas de comer frijoles para ponerme yo a hacer los frijoles. ¡Richy, déjame verla! Y yo vi ese pepino mordido y yo dije, ¿quién se estará tragando ese pepino? Sí, me pertenece al que la encuentra en mi jardín. ¡Ahora es mía! Aguas con María, aguas con María. ¿Quiere pepino? No. ¡Ey, princesa! ¡Ey, la muñeca! ¡La muñeca deja mi tete tuyo! ¡Ay, qué corta la cingara que son los ojos! ¡Qué chulos ojos! ¡Tiri, tiri! Mira la madre. A ver. ¡Puja! No, es que vinimos a Walmart porque el gordo quería un tunete, ¿verdad? Y se agarró esta cosita, miren. ¡Puja, puja! Este, como es... Sí, ten, pues, ten. Este, Eri le prometió un juguete y obviamente Eri tiene que cumplir según su promesa. Y quiso ese. Es que ya no hay nada que él no tenga. Todo lo tiene repetido. Y nada más que Eri fue a traer... ¡Cámínele! ¡Cámínele! Eri fue a traer una memoria que yo... No, un disco. Debo hace años que nos tomamos fotos con Betito. ¡Puja, pame! Y este... ¡Puja, pame! ¿Qué? Ay, miren, esta se ve bonita. Esa se ve bonita. ¡Beto, mami! ¡Ay, pame! Nada más que miren, Madi se... Madi, Madi, ¿eh? Madi se viene rasca y rasca su... Su cabeza. Salud. Esto, y le digo a Eri que... ¿Cómo se llama? ¡Gordo! ¡Beto! Que le enzema. Ahí viene. ¡Ah, ahí viene! Tengo fotos, pero todas son... Todas... Allá abajo, dale la canutita a algo. ¡Gordo, déjala! Tengo puras fotos de... De antes de que... Naciera Betito. No la puedes abrir más grande. Eres tú. No, pero todas son de antes, mira. ¿Valió más? Me traje... Me traje una película en vez de... Del disco que era de las fotos. Es tuyo. Happy birthday, tuyo. Happy birthday, Madi. Happy birthday, tuyo. Ahora vamos a cantar en español. Estas son las mañanitas que canta el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Madi, despierta. Mira que ya se quemó. Ya los pajarillos cantando en luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Sóplale! Espérate, espérate. ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Tú no, Tito! ¡Tú no, Tito! Espérate, que le agarre la onda. ¿Está bueno? ¡Yami! ¡Yami! ¡A ver! ¡Ah! ¡Yami! ¡Ay, muerden! Y bueno, ya es bien noche, chicas. Este, le tomo unas fotos aquí a Madi, pero... No, Madi no coopera. Este, no coopera porque andaba enfadosa. Y le cantamos las mañanitas, le compramos un cupcake. Este, nada más que estaba bien aguado. No me, no me tientes, diablo. ¿Qué? Bájala tu tele, mi amor. Está bien alta. Es que Erie está jugando a su pinche juego y... Ay, le digo que ya me tiene harto. O sea... Ay, no les he contado por qué está Erie aquí, ¿verdad? Porque se quedó sin empleo. Ay, no, ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera. No, pero estamos, este, ¿cómo se llama? Estamos cumpliendo un sueño de... De esos sueños que teníamos a los 17 años, ¿verdad? ¡Gordo! ¡No, papi! ¡No! ¡Me lo vas a reventar! ¡No! Estamos, este, cumpliendo un sueño que teníamos cuando éramos unos niños. Vivir de amor. Así que esta semana hemos estado viviendo de amor, ¿verdad? ¿Eh? Tanto que hemos querido vivir de amor ahorita. Tanto que hemos querido vivir de amor. Ay, no, miren, estos chamacos tienen un desmadre. Este, que hemos querido vivir de amor hasta esta semana se logró. No es cierto, no se crean. Erie está de vacaciones. Tenía sus vacaciones desde julio. Y no las había tomado y hasta ahorita las tomó. Y pues hemos estado aquí en la casa. No hemos hecho nada, hemos estado aquí en la casa. Pero él anda jugando a ese juego de Batman. Batman, pero le digo que a mí me tiene harta con eso. Hoy, todo el día estuvimos viendo eso. Ah, sí, vi... No, gordo, no, eso duele. Sí, vimos una película en la mañana. Pero, este, le digo a Erick que, este... El que estoy harta de ese juego, ¿saben por qué? Que no es la primera vez que lo juega. ¿Ya cuántas veces lo juegas ese? No sé cuántas veces realmente ya pasó este juego. Y lo vuelve a iniciar y vuelve a... ¡Cállate! Y lo vuelve a iniciar y vuelve a, este, a pasar todas las misiones. Porque dice que es de sus juegos favoritos. Pero le digo que a mí no me gusta, no sé, no me llama la atención. Pero, bueno... No lo estoy jugando yo, ¿verdad? Miren, aquí anda Mari. ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Quién no la...? ¡Ay! ¿Beso? Beso. ¡Dame un beso! ¡Beso! 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 ¡Dame un beso! ¡A ver, un beso! ¡Beso! Ese es un beso, un beso, beso. No hubieran visto ese rato. La Mari le destruyó al gordo un avión que me tardé como cuatro, cinco horas armándole. De esos de Legos y la Mari ya se lo metió por donde ya saben. Y Betito la regañó y como que la aventó para allá. Y la Mari como que se quedó llorando y como que después la tomó y agarró fuerzas y se la aventó como pinche gato. Pero así pues una cosa bien chistosa, ¿verdad? Porque chiquitita y bien brava. Chiquitita pero bien brava usted. Beso. Beso. Y bueno, pues ya cumplió un año mi pollo. ¡Ay! ¡Ay! Me comí. ¡Un beso! ¡Beso! ¡Ay! ¡Guácala, Adile! ¡Mamá! Déjala, déjala, Tito. Ahorita, ahorita te da uno. Pero sí. Ya me vine para el cuarto porque... Digo, mi suegra, esta parece casa de locos. Eric con la tele, el gordo gritando y Maddie llorando. Ay, no, la Maddie pues. Es que, miren, me pide chichi, le doy chichi, la suelta, la deja, la suelta, la deja, la suelta, la deja. Y es más lo que juega con la tici que lo que come. Maddie, ¿dónde es la princesa? ¡Tiri, tiri, 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 tiri! Ay, te despeino, te despeino. Por ahí lo debe de tener. A ver, Maddie. La voy a despeinar para que le descanse su cabeza. Yo, a mí me hubiera gustado tomarle otras fotos pero... No deja. No se deja. Ah, entonces no estás invitado. Sí, no crean. Ahorita estamos batallando con Betito porque desde que entró a la escuela vieran que se volvió bien contestoncito. Bien, o sea, le estás diciendo eso es rojo, no, eso es azul. Por sus huevos es azul y no lo sacas de ahí. Ya, miren, ya le está descansando la cabezota. ¿Ya, Maddy? École. ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció Lumpa Lumpa? Le digo a Erick que este traje no me gusta, nunca me ha gustado, este, no sé, los colores muy pálidos, pero le digo a Erick que como casi nunca se lo puse, por lo mismo de que no me latían los colores, ya lo anda dejando. Y ayer este agarré para ponerle y ya le quedó bien chiquito. Le digo a Erick que con este traje se parece a los Oompa Lumpa de la, esta película de de la fábrica de chocolates. ¿Qué, mi amor? Y es lo que le digo a Erick que Lumpa Lumpa estaba dormido cuando se fue. Y bueno, en otras noticias, pues ya es día jueves, ¿qué diga? Este, hoy todo el día he estado nublado, lloviendo, odio estos días, no me gustan estos días, no sé. Y digo, la gente que trabaja menos, menos les ha de gustar. La Maddie despertó cuando llevé a Betito a la escuela, y llegué de la escuela y la acosté y se volvió a dormir. Eh, y se viene parando, ya tiene rato. Este, Yeri no está, chicas, fue a ayudarle a un amigo de la, una cosa de un carro, ya saben, ¿no? Yeri siempre siendo buena gente, aunque mal le paguen. Pero bueno, ese señor sí es nice, es bien buena gente. Entonces, este, fue para allá, quién sabe a cuánto tiempo llegué. Y pues sí, este, yo y la Maddie estuvimos huevoneando, realmente estuve huevoneando desde que, no, desde que llegué de la escuela. Nada más llevé a Betito y aquí se quedó Maddie con Eri y ya regresé a la casa y me volví a acostar, ya nada más me apareció rato y me tomó un café con Eri y ahorita estoy huevoneando. Ay, Maddie, 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 Maddie. Maddie, 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 Maddie. El lompa lompa está enojado. Y ya me voy a salir por allá afuera, voy a medio recoger allá porque hay un pinche tiradero y me quiero poner a recoger todo eso. Ya ven que ayer les digo que le tomé a Maddie las fotos y hicimos un desmadre. O sea, hay un desmadre. Ahorita que está Eri en la casa donde en verdad siempre hay un desmadre porque está él aquí y me da la sensación de que es fin de semana, ¿saben? Y es como que, ah, no quiero hacer nada hasta que en la noche llega la hora de dormir y me quedo como mañana Betito tiene escuela y... es difícil. Pero bueno, ya, ya este, nos vamos a levantar, voy a hacer todo esto que se tiene que hacer. Me gusta que entre nada de luz porque se ve como opaco el video. Este, me dijo Eri que, que me cambiara, que viene a traer su seguro social y que lo acompañemos para que no estemos en la casa. Le dije que sí que estaba bien, pero ahora en la sección de Prietos en Aprietos no encuentro su seguro social, hermanos, ni el de Madeline ni el de los niños, de ninguno de los niños. Y yo recuerdo que yo los eché en un sobre juntos, pero el pedo es donde guardé ese sobre, ¿saben? Necesito como que organizarme mejor con los papeles porque siempre los ando teniendo de un lado al otro. La última vez que ocupamos los seguros fue para las tazas, me parece, y no sé dónde están. Y no sé dónde están. Qué barbarita, Ah, Irene, qué barbaridad. Bueno, voy a seguir buscándolo. La madre está aquí, miren.